Para que esto nos vaya nutriendo como sociedad, considero que es importante elevar el nivel del debate. Y no me refiero sólo a las especificidades técnicas o científicas del manejo de información, me refiero al enfoque. Ciertos debates nacionales respecto a la epidemia de COVID que hemos visto pasar a lo largo de todos estos meses, en lugar de enfocar la atención sobre el asunto primario, proteger la salud y la vida de las personas, se desvían en, se puede decir, especulaciones sobre, es que no se, voy a poner un ejemplo, ahora que les veo a tantas personas con cubrebocas, que yo no estoy usando porque estoy a suficiente sana distancia, hemos tenido una, desde mi punto de vista, estéril discusión o monólogo respecto al señalamiento de que no se ha recomendado suficientemente el uso de cubrebocas. Las personas que han formulado todo este debate, desde medios de comunicación, corporativos, de primeras planas, periódicos nacionales, radio, televisión, hasta las diversas redes sociales, harían una contribución posiblemente más efectiva de bienestar social, si en lugar de estar centrado en la conversación, en eso, la centraran a promover el uso del cubrebocas. Entonces, qué mejor que en las primeras planas, en lugar de aparecer un planteamiento tipo nota roja, en donde se destaca la confrontación de tinte político, pusieran todas las mañanas, la primera plana la dedicaran a usa tu cubrebocas o páginas internas, y que ellos asumieran el costo de esos espacios para hacer promoción de la salud, en lugar de que la hagan solamente los gobiernos y harían una mejor contribución.